La playa es linda, el bosque es lindo, pero lo lindo de verdad Nuki es como lo vive la gente, es tener contacto con la gente local, quedarse en las casas. Buscar un poco de tranquilidad, sentirse en calma, desconectado de trajín, del estrés. Fantástico, no hay carreteras, no hay barullo, no hay mucho tránsito, con bastante selva y animales. Tenemos una selva muy masiva, igual podemos observar muchas especies, que eso también le encanta a ellos. Tratamos de brindarle un turismo ecológico, pero tenemos la gran problemática con el sistema de las basuras. La educación ambiental de la comunidad de Nuki es un poco caótica. La gente no está educada para el manejo de lo que es residuo sólido. Porque la basura, los que están a orillas del río son poquitos los que la recogen o la entierran. La mayoría la tiran al agua, se muere una vaca, la tiran al agua, se mueve un cerdo, lo tiran al agua, se mueve un perro al agua, se mueve una gallina al agua, todo va al agua. Todo lo que producimos, cuando no pasa el carro a la basura, entonces la quebrada que nos queda más cerca, vamos y la tiramos allá. Pienso yo que no hay una unidad sanitaria donde se pueda meter la basura, porque ellos iban, la botan, hacen unos huecos y la botan, pero cuando viene la marea, la sacan de nuevo. Entonces sí que el pueblo es lleno de basura. Es un problema de pronto que no tiene fin, daba que el ser humano por naturaleza siempre ha venido contaminando el medio ambiente. Sobre todo mucho plástico, muchos pañales desechables, muchas cantidades de bolsa, es impresionante, se ven en las playas, en los mares, en los mismos pueblos. La recolección de basura, eso es caótico por lo mismo, tienen una sola volqueta que hay veces que funciona, a veces que no, entonces sigue el pueblo lleno de basura. Ahora como hay un carro que pasa dos veces a la semana dentro del municipio de Nuquí, todo lo que producimos lo botamos. Incluso la misma materia orgánica que nos sirve para producir abonos, la estamos sacando a la calle para botarla, y eso va contaminando también poco a poco nuestro medio ambiente. En el entorno que vivimos no es agradable, yo creo que desde ya hay que plantear propuestas para acabar esta problemática. El agua no era así contaminada, uno iba a la quebrada cuando era verano, traía su agua de allá, se bañaba en su río, y el agua era limpia. En la comunidad indígena, sobre todo en lo que vivimos en los ríos, en la quebrada, pues afecta mucho las inundaciones. Anteriormente, las personas tenían unos manejos adecuados de los residuos sólidos. Es decir, por ejemplo, las basuras como plásticos, bolsas, las utilizaban para prender fogones. Es volver a ese tipo de actividades que se hacían antes para minimizar un poquito el impacto sobre las basuras. Para nosotros no es preocupante tanto el volumen, sino que en este momento no tenemos un relleno sanitario a donde depositar esos desechos. No tenemos en donde botar la basura a corto plazo, no tenemos solución de la empresa Aguas del Chocó, quien es quien tiene que generar recursos y tiene que generar la pauta para hacer un relleno sanitario. Vamos a llegar al caos, al caos total donde cuando vamos a nadar, por ejemplo, vamos a encontrar con un río de basura, ¿sí? O vamos a meter la cabeza y salir con una bolsa en la cabeza. ¿Por qué? Porque es que no estamos siendo conscientes con el problema de las basuras. Todo lo que hacemos es, todo lo que producimos, cuando no pasa el carro a la basura, entonces la quebrada que nos queda más cerca, vamos y la tiramos allá. De acá del colegio veo muy bien lo que se ha empezado a hacer, más que todo en lo de el comportamiento social, las horas sociales obligatorias que tienen que pagar los muchachos, porque ellos quieren sensibilizar a las familias en el manejo de residuos sólidos, igualmente en lo que tiene que ver con agua. Yo sé que la administración en estos momentos que están, no sé si será en inteligencia que lo podemos llamar, pero para mí hay que hacer campaña aquí en el municipio, campaña que si no hay un relleno, hay que clasificar la basura. La recomendación actualmente es que se evite, digamos, tirar las basuras en los ríos. Los niños de acá se bañan mucho en el río Nuki, y yo creo que ese es uno de los principales vertederos de basura de acá, porque a pesar de que el carro en la basura pasa, mucha gente todavía tiene la costumbre de tirar las excretas al río, y los niños siempre están, más que todo, en el río bañándose, entonces por ello son los principales, digamos, son el principal foco de la situación. Pero más que todo es que internamente nosotros trabajemos en cómo vamos a solucionar este tema, que la ciudadanía sea consciente de que hay que reciclar, que todo no se puede tirar al carro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.